Este incendio registrado en una plantación de palma en la vía La Represa se presentó en las últimas horas. La conflagración alcanzó a afectar gran parte del cultivo. Para controlar las llamas fue necesario que los bomberos voluntarios enviaran dos máquinas. Estos incendios, según las autoridades, durante esta temporada son frecuentes, teniendo en cuenta que las altas temperaturas y las quemas pueden ocasionar las conflagraciones. Según bomberos voluntarios, en una semana pueden llegar a atender hasta ocho incendios forestales. Dentro de las zonas con mayor complejidad están los terrenos anexos a la Villa Olímpica. Es importante que usted adopte las medidas para evitar que se presenten estos incendios en donde se ve afectada la fauna y la flora. Según el reporte, la temporada de verano podría ir hasta mediados del mes de febrero.